En principio no parece muy agradable eso de haceros un vídeo de un cuarto de baño, pero es que este cuarto de baño es especial. Es un cuarto de baño japonés, con la última tecnología. Os vamos a explicar cómo se hace aquí para tener un momento feliz, de tranquilidad y asueto. Lo normal, lo típico, ¿no? Llegamos, nos sentamos y ahora empieza lo bueno. Bueno, la taza del baño suele estar calentita y ahora llega el aparatejo técnico. ¿Que no quieres que te escuche el vecino? Pues le das al sonido y mira lo que hace. Yeah. Limita el ruido hasta que tú quieras y le das a parar. ¿Que después quiere limpiarte el culete? Pues tiene la opción del spray. Lo único que pasa es que hay que estar sentado para verlo, pero sale una cosita de ahí dentro y te limpia el culete. Para las chicas, especial bidé. Ahí está. Y cuando lo quieras lo paras. Le das a más, a menos, en fin, que ahí tenéis para aburriros. Y después, ¿que llegas con tu bebé y no sabes dónde dejarlo? Pues aquí lo tienen todo preparado. Este es un prototípico baño japonés, por supuesto aquí para limpiar, ¿eh? El push push es para que salga un desinfectante y limpies tu tacita. Hasta el nombre tienen cuidado. Toto Waslet. Bueno, en España sonaría un poquito mal. Ahí os dejamos a disfrutar de la música celestial. ¡Gracias!